Amor, lo siento no te supe comprender Y sé que sin ti yo soy nadie, ya lo ves Amor, lamento aquel momento en que te perdí Y sé que todo lo que soy yo te lo debo a ti Lamento haberte pedido, amor, ya lo ves Lamento el que sea otro, siento que tu piel Lamento que seas prohibida y que en otra vida Pueda de ti embriagarme hasta el amanecer Lamento ser un recuerdo el estar junto a ti Lamento haberte fallado y que hoy sea así Lamento ser un cobarde y que por mi culpa Estés en brazos de otro y enfrente de mí Amor, lamento aquel momento en que te perdí Y sé que todo lo que soy yo te lo debo a ti Lamento haberte pedido, amor, ya lo ves Lamento el que sea otro, siento que tu piel Lamento que seas prohibida y que en otra vida Pueda de ti embriagarme hasta el amanecer Lamento ser un recuerdo el estar junto a ti Lamento haberte fallado y que hoy sea así Lamento ser un cobarde y que por mi culpa Estés en brazos de otro y enfrente de mí Lamento ser un recuerdo el estar junto a ti Lamento ser un recuerdo el estar junto a ti ¡Gracias!